Como Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, nosotros hemos puesto a disposición de las autoridades competentes en relación al COVID-19, nuestra infraestructura, nuestros equipos y nuestro personal. Esta pieza ha sido evaluada por un especialista y ha dado su visto bueno para poder ser elaborada. Otro aspecto es que esta pieza se elabora con recursos que se disponen, en este caso son filamentos para impresión 3D, a comparación de otros equipos médicos que son costosos y requieren materiales que actualmente por el tema de la pandemia del COVID-19 son escasos. Estos recursos escasean. Entonces una alternativa o una solución es poder brindar esta opción con otro tipo de material que también cumpla con los protocolos médicos y se elabore en el menor tiempo posible. No solamente nos ha permitido poner a disposición la importancia de estos visores, porque si bien es cierto, nos interesa contribuir a la sociedad, pero lo primero que también debemos de pensar es cómo nosotros apoyamos la labor de los que están al frente de la batalla. El aporte que está dando la universidad ahora es brindar sus equipos y sus locales para que podamos realizar estas impresiones, para apoyar a los médicos del hospital, para evitar los contagios masivos de esta enfermedad. Expresar mi agradecimiento a la universidad por la iniciativa que ha tomado y sobre todo por el liderazgo que está tomando a nivel nacional. Yo felicito realmente a las autoridades porque es un ejemplo que debe invitarse. ¡Gracias!